El Perú que yo soy El Perú que yo sueño es de que no maltratan a los animales, porque ellos nos cuidan y nosotros los cuidamos. Ellos nos aman y nosotros los amamos. Él es el amigo del hombre. El Perú que yo sueño es sin discriminación y sin maltratar ningún ser vivo. ¡Vamos Perú! El Perú que yo sueño es limpio y ordenado. Las calles están limpias. Las motos lineales van por la pista y no por la vereda. Los carros les respetan los cruces personales. Y hay una ciclovía para todos los ciclistas. ¡Vamos Perú! En el Perú que yo sueño no maltratamos a los animales. Les damos un hogar y nunca los abandonamos. ¡Gracias! En el Perú que yo sueño hay un refugio para los animales y no hay un maltrato animal. ¡Gracias! En el Perú que yo sueño no hay contaminación en el aire por las fábricas. En el Perú que yo sueño cuidamos el medio ambiente y tenemos abundante vegetación. Mucha agua, hay comida, oxígeno y todo lo podemos vivir. En el Perú que yo sueño no contaminamos las playas. En el Perú que yo sueño no contaminamos las playas. ¿Qué sería del mar? ¿Qué sería del sol? ¿Qué sería de mí? En mi país, Perú, deseo que no exista la corrupción. Porque la corrupción daña a mi país y no la dejo crecer. En el Perú que yo sueño no hay contaminación. En el Perú que yo sueño no hay contaminación. En el Perú que yo sueño no hay contaminación. En el Perú que yo sueño los parques están libres de basura. En el Perú que yo sueño no hay contaminación. En el Perú que yo sueño no dejamos que los animales sean así mismos. Es que los problemas de los entrenamientos para las peleas. No más maltrato ni mal. En el Perú que yo sueño, sembremos más árboles y no los talamos. En el Perú que yo sueño, no hay marcado animal ni abandono. Cuida mucho a los animales, dándoles comida, un hogar y mucho amor. En el Perú que yo sueño, no existe el vandalismo, tenemos seguridad. En el Perú que yo sueño, el medio ambiente es limpio. Hay bosques que dan vida y los protegemos. Todos tenemos que practicar el compañerismo y el respeto. Feliz. Felices fiestas patrias. El Perú que yo quiero es un Perú sin contaminación, no más a la cosa normal. En el Perú que observamos en esta imagen, podemos observar que tenemos respeto a comida, etc. 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 Si nosotros quisiéramos llegar a tener un Perú reluciente y hermoso, tendríamos que evitar a tener estas cosas tiradas por las calles de nuestro Perú. Podríamos llegar, si evitamos hacer esas cosas, podríamos llegar a tener un Perú muy hermoso y reluciente. Y aparte de tener un Perú alegre sin contaminación, no más a la contaminación, justo lo podemos lograr. Gracias. En el Perú que yo sueño, nos respetamos entre todos, usando la mascarilla y respetando la distancia y no quitarnos la careta para no enfermarnos del COVID. Por un Perú sin contaminación. Por un Perú sin contaminación. ¡Felices fiestas patrias! ¡Felices fiestas! ¡Felices fiestas!